El Instituto Departamental Bellas Artes continúa con su ciclo de conciertos de Beethoven 730. Para este miércoles trae música clásica, jazz y rock. Va a estar Pablo Arturo Pulido, un guitarrista, compositor, que va a llevar un concierto importante en Beethoven 730 de Bellas Artes. Su primera parte del concierto va a actuar como solista y en la segunda parte va a estar acompañado de la batería y el bajo. Este espacio dedicado para que los vallecaucanos se deleiten de manera gratuita con música de diferentes géneros también brinda la oportunidad a los artistas invitados para dar a conocer su trabajo. Lo que va a interpretar son composiciones que él mismo realiza con influencia de la música clásica, del jazz latinoamericano y del rock. Sean todos bienvenidos. La cita es este miércoles 20 de febrero en la Sala Beethoven de Bellas Artes a las 7 y 30 con entrada libre. Gracias por ver el video.